Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? El día de hoy me siento muy contenta porque estoy aquí con una señora con estilo, así como dice su nuevo álbum, Elsa Eliud. Vamos, un aplauso. Gracias, gracias. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro muy contenta de estar aquí en Monterrey. Hasta se me anda pegando el acento. Ya me quité mi sombrero. No, muy contenta de estar aquí, amigos. Ha sido un recibimiento muy bonito. Y bueno, pues eso se agradece mucho, ¿no? Para las entrevistas y para visitar más seguido a su ciudad. Entonces estamos muy contentos promoviendo este disco Una Señora con Estilo, que es un tema de Amparo Rubín. Y bueno, pues también tienen 10 canciones, son 10 canciones en total, inéditas, pero ya con un rating, pero muy, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, ya estamos aquí, de hecho, viendo el video musical de Una Señora con Estilo. Platíquenos un poquito de dónde lo filmaron. Ah, claro, fue en un rancho de un amigo de nosotros, en San Juan del Río Querétaro. Y bueno, pues nos encantó la campiña, escogieron las locaciones y fue muy cuidado, muy, muy bonito. Hay una anécdota chistosa ahí con un caballo que para filmar, para sacar esas escenas, el caballo se tiene que quedar quietecito, pero este era bailador. Entonces, para lograr que se quedara quieto fue todo un circo, hasta que después de dos horas o hora y media, ya se pudo quedar quietecito. Entonces ya la filmaron rápido y ya bueno. Y aparte estamos viendo que también hay mariachi. Sí, sí, este álbum lleva música de mariachi, música de boleros rancheros, o sea que es para todo el público, y música de banda, para la chaviza también. Para la chaviza. Y hablando ahorita de que este álbum tiene 10 canciones, ¿cuál de todas es su favorita? Vaya, pues yo le voy a todas. Bueno, hay dos temas que son coautoría con el autor de los demás temas. Es este, En Cuerpo y Alma, y otra de, ¿cuál es? Te quiero lo mismo. No, es, tú te la pierdes, yo me lo ahorro. Y la verdad, se los recomiendo mucho. Estamos en YouTube, para que vean y conozcan el video oficial. Y bueno, en TikTok, en todas las redes sociales que, bueno, tú tienes ahí la información. Sí, claro que sí, ahorita de este ladito vamos a pasar las redes sociales aquí. Sí, gracias. Aquí de Elsa Eliud. Sí. Y bueno, platíquenos un poquito. Bueno, ya vamos a terminar el año, ya estamos en agosto que viene. Nuevos proyectos. Ay, no, deja que venga todavía fiestas patrias. Fiestas patrias. Pues ya pareces, centro comercial, ¿no? Aparte, hablando de mariachi, sombrero y todo, está muy bueno para esas fechas. Claro, claro que sí, ya sabes, la comida típica y el tequilita. Conce que yo nada más vine a promover el disco, ¿eh? Y bueno, pues sí, para pasar una tarde se puede estar platicando tranquilos y como música de fondo, los temas que encuentran hasta en YouTube, es bueno, pues pueden disfrutar de la música sin que sea estridente, que esté ahí el ruidazo y platicar así muy a gusto. ¿Será que la podremos ver aquí en Monterrey, en otras ciudades aquí de México, en una gira? Claro que sí, terminando las fechas de los medios, terminamos en Guadalajara, no, sigue Guadalajara, Puebla, Toluca y ahí cerramos. Y bueno, pues es de ver las fechas, ¿verdad? Y yo encantada de regresar. Me gustó mucho aquí Monterrey, la gente, bueno, muy bien. Ya, ya se la pasó muy bien en la ciudad. Sí, claro. El calorcito. El calor. La lluvia. Todo me ha tocado, ¿eh? Muy contenta. Y bueno, Elsa, platíquenos un poquito acerca de que cuánto tiempo le llevó a hacer este... Estos temas. Estos temas, porque son 10. Son 10. Tardamos como un año ya completamente ya musicalizados y todo, pues, este año y medio. ¿Año y medio? Entonces, pues, muy, muy bueno. Sí, sí, mucho trabajo. Muy bien cuidado todo. Entonces, bueno, para presentar algo de calidad, ¿verdad? Entonces, es lo que el público se merece. De los 10 temas, este es el que tiene videoclip nada más. El de la señora con estilo, sí, claro. ¿Y de dónde salió ese nombre? Porque está muy llamativo. Uno nada más lo escucha y dice una señora con estilo, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Es el tema de Amparo Rubín, muy acertado. Se musicalizó actualizándose con mariachi, porque era otro tipo de música la que tenía. Y, bueno, pues, pegó mucho. Les ha gustado. También es otro punto de vista de cómo una mujer puede amar mucho y al final, pues, si no es correspondida decir con toda la dignidad del mundo, adiós, ahí estás. Y es que aparte es un tema que al mismo tiempo de ser un, ya dejaste un amor, pero te sientes empoderada. Claro, claro, sí. Aunque ahí no lo manifiestas con coraje, lo manifiestas con elegancia, dejas ir y te estás retomando, ¿no? A veces así como que recogiendo pedacitos de ti, de tu corazón. Pero, bueno, ya vamos para adelante, ¿no? ¿Elsa se identifica con este tema? Me gusta mucho. Me gusta mucho a grado de que va implícito el sentimiento, la emoción. Sí lo puedo sentir. Sí lo puedo sentir. Como un actor en algún momento que se queda con el papel, bueno, yo aquí diría que sí sientes la canción tuya. Sí, así la expresas. Y, bueno, yo creo que sí hasta en algún momento ahí la lagrimita, ¿no? El sentirte conectado con esa emoción. Así es. Y, bueno, ya para finalizar, Elsa, pues, para preguntarle con quién le gustaría colaborar aparte de este género. Porque hay muchas mujeres que todavía, o sea, son el mariachi. Sí, claro que sí. Son del mariachi. Pero, bueno, ha habido un espacio. Por eso quisimos incursionar en este tema de ranchero, de banda y todo. Porque vimos que había, pues, espacio para llenar con la música mexicana, que además la traemos aquí, ¿no? En el corazón. Y, bueno, pues, las grandes cantantes que aún todavía las seguimos escuchando, una Lola Beltrán, una Lucha Villa, todas esas, ¿no? Y actuales, Alicia Villarreal, la reina. Que estamos aquí con Terreno. Claro, claro. La Alicia que llegó ahí a poner su estilo. No, 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 no. Pues, con ella yo creo. Muy bien, muy padre. Aparte, pues, ahí seguimos viendo el video para que ustedes lo vayan a ver en todas las plataformas digitales. Y también para que vayan a escuchar el nuevo álbum, que también ya está en Spotify, está en YouTube. Están todas. Muy fácil de escuchar. Y para que la sigan también en redes sociales, que ahorita se las vamos a poner ahí bajito. Y, pues, muy contenta de tenerla aquí, Elsa, para que nos venga aquí a enseñar su música. Porque, aparte, es una canción que te la puedes poner aquí, de que la mujer puede estar dolida, pero también al mismo tiempo dejamos ir y nos sentimos empoderadas. Y empezar de nuevo con la dignidad del mundo. Yo ya lo escuché y, la verdad, sí se los recomiendo este nuevo álbum para que vayan a escuchar las 10 y, a ver, ahí escogen su favorita y ahí le mandan un mensaje a Elsa. Sí, por favor. Bueno, un beso para todos. Nos vemos pronto. Bueno, esto fue todo y los invitamos a que sigan con más información aquí en Periódico El Nacional.